El Partido Acción Nacional considera urgente que el Gobierno Federal y el Consejo de Salubridad Nacional emitan declaratoria de emergencia nacional para contener la pandemia del coronavirus, además de un plan de contingencia económica que favorezca a todos los mexicanos, estrategia en la que debe coadyuvar el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. El dirigente del PAN en el Estado, Juan Francisco Aguilar Hernández, exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales a trabajar en conjunto y en la misma dirección para evitar afectaciones tanto en el tema de salud como en el económico. Manifestó que el Gobierno del Estado debe incluir un plan de contingencia económico para el Estado, principalmente para la empresa mediana y micro. Recomienda la suspensión de acciones fiscales y diferir pago de impuestos, acelerar y facilitar sus trámites. Es necesario pensar en el tema económico y preparar un plan favorable a quienes realizan inversiones que favorecen a la producción y a la economía del Estado. Es urgente la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico. El líder del Blanquiazul indicó que a través de sus funcionarios públicos, el Partido Acción Nacional se une de manera favorable para apoyar todas aquellas acciones en beneficio de los ciudadanos durante la etapa de crisis que se vive. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.